hola crocheteras bienvenidas a tejer conmigo en los amigurumi de sami hoy vamos a tejer a melody amigurumi estrategia con ganchillo número 3 y los de 6 hebras es un amigurumi super lindo bueno espero que les guste muchísimo gracias a todas las que se suscriben a mi canal son bienvenidas y a las que no lo han hecho las invito a suscribirse a las chicas que ya tejen conmigo hace mucho tiempo les envío un abrazo grandísimo las invito a seguirme en instagram como los amigurumi de sami todo pegadito regálenme un like al vídeo compártanlo en muchos grupos compártanlo compártanlo y les doy muchísimas gracias a todas bien vamos a comenzar y en este tutorial vamos a tejer lo que es el cuerpo bien entonces vamos a comenzar yo les recomiendo que tejan en punto x el punto x es siempre pasando el ganchillo por la parte de arriba entonces vamos a comenzar de los pies o las paticas hacia arriba entonces hacemos en la ronda número 1 un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos bien chicas en la ronda número 2 vamos a tejer 8 aumentos al final tendrán un total de 16 puntos bajos en la ronda número 3 vamos a tejer un punto bajo y un aumento toda la rondita y al final tendrán un total de 24 puntos bajos bien ahora le vamos a dar altura a las piernas listo porque estamos ya haciendo las piernas entonces la ronda 4 hasta la ronda 13 van a tejer 24 puntos bajos y hacen dos piernes listo entonces las dejo tejiendo las piernas chicas para pasar a ya la unión para empezar a tejer lo que es el cuerpo aquí ya tenemos las dos piernas y entonces vamos a hacer la unión con la otra piernecita bien lindo chicas entonces tejemos una cadenita ya tejí mi cadenita voy a tomar la otra piernecita y lo vamos a pasar con un punto raso ahora vamos a tejer un punto bajo y ahí vamos a colocar el marcador crocheteras colocamos el marcador y entonces tejemos 24 puntos bajos de esa pierna entonces las dejo tejiendo bien chicas ahora vamos a tejer lo que fue la cadenita de la unión ahí vamos a hacer un punto bajo y pasamos a la otra pierna para tejer esos otros 24 puntos bajos de esa piernecita ahora tejemos un punto bajo de la unión que nos faltaría y en esta ronda 14 van a terminar con un total de 50 puntos bajos ahora van a tejer la ronda 15 y 16 vamos a hacer esos mismos 50 puntos bajos ahora chicas vamos a tejer la ronda 17 vamos a hacer seis puntos bajos y una disminución esa secuencia la van a repetir seis veces al final de esta ronda terminarán tejiendo dos puntos bajos y tendrán un total en la ronda 17 de 44 puntos bajos aquí les voy a mostrar que esta ronda 17 lo último que voy a tejer son dos puntitos bajos y recuerde que terminan con 44 puntos bajos en total ahora chicas vamos a tejer lo que es la ronda 18 y 19 ahí vamos a hacer 44 puntos bajos en esas dos rondas las dejo entonces tejiendo ahora vamos a tejer la ronda número 20 en esta ronda número 20 vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución esa secuencia la van a repetir cuatro veces listo al final terminarán tejiendo cuatro puntos bajos y en esta ronda 20 terminarán con un total de 40 puntos bajos en total aquí ya estoy terminando la ronda 20 y les enseño que terminamos tejiendo 4 puntos bajos en total de 40 puntos bajos en total de 40 puntos bajos en total de 40 puntos bajos y una disminución puntos bajos ahora vamos a tejer la ronda 21 22 y 23 tejemos 40 puntos bajos chicas entonces las dejo tejiendo ahora vamos a hacer la ronda 24 ahí ya llevo 2 puntos bajos este sería mi tercero vamos a hacer 4 puntos bajos una disminución lo vamos a repetir 6 veces al final van a terminar tejiendo como pueden ver nos faltarían 5 puntos bajos para terminar la ronda número 24 van a terminar con un total de 35 puntos bajos entonces repito ronda 24 4 puntos bajos una disminución 6 veces al final terminamos tejiendo 5 puntos bajos y tendremos un total al final de 35 puntos bajos en la ronda 25 vamos a tejer 4 puntos bajos una disminución lo vamos a tejer 4 puntos bajos vamos a repetir 5 veces y al final vamos a terminar tejiendo 4 puntos bajos en esta ronda 25 terminarán con un total de 29 puntos bajos aquí ya voy a terminar de tejer esta ronda 25 con esos 4 puntos bajos que les dije que nos quedaban al final la ronda 26 27 y 28 tejen 29 puntos bajos por favor es hora de rellenar muy bien el cuerpo tejemos y rellenamos ahora vamos a hacer la ronda 29 en la ronda 29 tejemos 6 puntos bajos una disminución eso lo vamos a hacer 3 veces al final terminaremos tejemos tejiendo 5 puntos bajos y en la ronda 29 tendremos un total de 26 puntos bajos aquí voy a terminar ya la ronda 29 tejiendo esos 5 puntos bajos que les dije listo entonces chicas vamos a la siguiente ronda en la ronda 30 vamos a tejer 26 puntos bajos las dejo tejiendo esta ronda bien crochetteras vamos a hacer la ronda número 31 y les voy a editar sin embargo van a poder ver cada vez que tejo esta ronda en la ronda 31 tejen 8 puntos bajos una disminución 10 puntos bajos una disminución 4 puntos bajos al final en la ronda 31 tendrán un total de 24 puntos bajos entonces crocheteras las dejo tejiendo la ronda 31 la ronda 32 teré con la ronda 51 la ronda 33 la ronda 34 Gracias. 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 En la ronda 32 y 33 van a tejer 24 puntos bajos entonces la dejo tejiendo chicas. Ahora crocheteras en la ronda 34 vamos a tejer 4 puntos bajos y una disminución toda la ronda. Al final en la ronda 34 van a terminar con un total de 20 puntos bajos. Gracias. 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 La ronda 36 vamos a hacer 10 disminuciones, listo, ya prácticamente vamos a cerrar el cuerpo. Entonces hacemos las 10 disminuciones y tomamos la aguja lanera para cerrar el cuerpecito. Aquí voy a soltar el marcador, ya tengo mi aguja, el hilo y vamos a tomar solo la hebra de al frente, solo la hebrita de afuera y vamos a pasar y vamos a cerrar para jalar, listo. Ahora vamos a tejer lo que es el cuellito rosado que lleva en el cuerpecito pegadorita a la cabeza, pero aquí vamos a hacer cierta parte de este amigurumi, entonces continuamos. Bien, por favor vayan alistando. Vayan alistando el color rosado porque vamos a tejer el cuellito rosado que lleva ella, listo. Entonces van a tejer 20 cadenas más 2, aquí voy a levantar 2 cadenas más. Tomamos lazada en el tercer punto 1, 2, en el tercero vamos a hacer un punto alto y así nos vamos a ir hasta llegar hasta la primera cadenita. Vamos a tejer puntos altos, listo, entonces las dejo tejiendo. Bien, ya llegué acá al final, así va quedando, vamos a levantar 2 cadenas y vamos a girar. Tomamos lazada y en el primer punto que encontramos tejemos de nuevo punto alto, pero aquí nos vamos a ir tejiendo aumentos, o sea, en cada puntito que encontramos tejemos 2 puntos altos juntos. Y así lo vamos a hacer hasta llegar al principio, listo chicas, las dejo tejiendo. Cuando ya hayan hecho eso, dejen una hebra larga de hilo y lo cortan. Van a usar su aguja lanera porque lo que vamos a hacer es pasar en zig zag por la parte de arriba para hacer como, como les dijera, como si fuera una faldita. Así, pero ya van a ver, vamos a usar la aguja lanera. Como pueden ver, yo estoy tratando de llevar la aguja, ay que pena, ay no se vio, pero lo que estoy haciendo es subir la aguja, el hilo, para no cortar. Entonces, bueno, ya me quedo en la parte de arriba el hilo y ahora sí, ya van a ver, hago como en zig zag, de arriba a adentro, de abajo en zig zag, para afuera, para adentro, para afuera, para adentro en zig zag. Esto lo van a hacer en zig zag, ahí cuando se tapó mi mano era que estaba tratando de subir el hilo hacia la parte de arriba para no cortarlo, eso fue lo que pasó ahí. Entonces, bueno, ya que están arriba, hacen ese zig zag, lo jalan y se lo van a poner al cuerpecito, ese es el cuellito. Yo le hice dos puntaditas y listo. Bien, crocheteras para los bracitos de color blanco, van a hacer un anillo mágico de seis puntos bajos, en la ronda 2, seis aumentos, en la ronda 3, un punto bajo y un aumento, tendrán un total de 18 puntos bajos. Y los bracitos los cosen sin ningún problema, un poquito más abajito, pues de donde los cerraron, pero la idea es que con el cuellito se vea bien, bien bonito, bien simétrico. No se preocupen. Bueno, así fue como le hice el cuellito, chicas. Entonces, vamos ahora a hacer el siguiente video tutorial para poder continuar con este hermoso amigurumi. No pude hacerlo en un mismo video. Por favor, compártanlo, déjenme saber qué les parece este tutorial en los comentarios. Y les agradezco muchísimo el apoyo de esas manitas arriba. Bien, crocheteras, entonces nos vemos en el tutorial. Si no lo han visto en la descripción, en los comentarios, les dejo la segunda parte o al final del video. Entonces, continuamos en el próximo video, chicas. Nos vemos. Chao, crocheteras. Chao. Chao.